Muchas gracias corazón por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad Me supiste comprender y me llenaste de amor Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó Pido a Dios que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti la felicidad Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo nunca voy a olvidar Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón Y tendrás en mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú contar conmigo Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo nunca voy a olvidar